Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de jueves 17 de agosto. Vamos a continuación con los titulares de Pacífico Noticias. En las empresas municipales de Cali, en Cali, le quieren perdonar a la multinacional Claro el pago por utilizar durante 11 años su infraestructura de telecomunicaciones, denuncia Freddy Salinas, dirigente de Sintra en Cali. Entregada la prueba del nuevo contrato que se está perfilando en estos momentos y esta denuncia la estamos haciendo antes de que se consuma. La denuncia fue entregada al contralor de la ciudad. Con la contraloría presentándole las pruebas, ¿entraría a investigar ese caso? Indudablemente, es nuestra competencia para determinar si hay detrimento patrimonial y en lo que... Para un minero en Segovia y Remedios llega a su día número 28, sin soluciones por parte del gobierno de Antioquia. Nuestras competiciones se le han dado a conocer desde hace mucho tiempo tanto a la multinacional y al gobierno y en estos momentos dicen que ellos casi no tienen conocimiento de las competiciones. Hay indignación en estamentos de la Universidad del Valle por mensaje insultante y racista de profesor. Hay una violencia y una carga simbólica muy fuerte en contra precisamente de un grueso de los estudiantes y por lo tanto también de egresados. Rechazan que denigre de la institución a la que califica de antro, potrero y platanal africano. A los estudiantes los califica de sinvergüenzas, irresponsables, araganes, vagos y perezosos. Piden investigación disciplinaria. Vamos a exigir a la administración universitaria, a la representación docente, pronunciamientos en torno a esta situación. En comunicado el docente respondió que sus críticas van contra los esquemas mentales tercermundistas. Preocupación entre defensores de derechos humanos por decisión judicial que dejó en libertad a policías involucrados en asesinato del profesor Francisco Javier Ocampo. La policía, podemos decir, en nuestro país ha cometido muchos crímenes que aún están en la impunidad, infortunadamente. Hoy en la entrevista hablaremos con Félix Domingo Cabezas, amplio conocedor de la cultura afroamericana sobre el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. La comunidad del Valle de Lili rechaza concepto del presidente de Metro Cali sobre viabilidad de la Terminal del Sur en sus predios. Insisten en que se replantee la decisión. Parcial va desde el río Lili hasta la carrera 109. Es decir que en ningún momento ese plan parcial le permite pasar por la calle 42 y la carrera 99. Llega a comisión de la Fiscalía para investigar casos de corrupción denunciados en Buenaventura. La entidad con toda la ciudadanía en área de que pongan conocimiento en aquellas situaciones de corrupción. También estará en Cali, Palmira y Buga. Develan plan terrorista de la derecha venezolana contra el gobierno bolivariano. Hemos investigado, hemos entregado una serie de documentos. Identificados los responsables, jefe del Ministerio Público denuncia que esposo de la exfiscal Luisa Ortega encabezaba red de extorsiones. Estamos hablando de una, yo diría de una mafia transnacional. Hoy en Cultura, todo sobre la inauguración del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Disfrutar con la gente que viene de los diferentes lugares, eso es increíble. Y en Deportes iniciamos hoy nuestra serie Valle, talentos que valen oro. Más de 20 atletas regresaron dentro del programa Valle Oro Puro. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad.